En fiestas populacheras se vive con alegría Mis frases son pregoneras con esta guitarra mía Sus notas son mensajeras y llenas de algarabía Se dice que Juan Armenta se fue a cruzar la frontera Aquí vivió una tormenta, su pueblo fue una quimera No lo tomaban en cuenta, ni había quien lo comprendiera Con travesuras y todo, Juan tuvo tiempos felices Volvió con muchos tesoros y hasta en su tierra se dice Le pusieron precio de oro los marchales y cherifes En su regreso al poblado lo hizo cruzando montañas Lo acompañó un tal serapio, quizá con las mismas mañas Un tipo mal encachado, que es de su misma calaña Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor que en mi vida dejo para siempre Amargo dolor, pobre de mí Esta vida, mejor que se acabe, no es para mí Pobre de mí, pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufres mi pecho Que late tan solo por ti Amargo dolor, pobre de mí He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mí, pobre de mí Esta vida, mejor que se acabe, no es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuánto sufres mi pecho Cuánto sufres mi pecho Que late tan solo por ti ¡Juan! Muchosos los ojos Nomás te pones en mi camino Y soy hombre de la agua, Alicia Será el vino Pues ya lo dice el refrán Mujer, vino y tabaco Dejan al hombre flaco Los gordos sirven pa' curas Y los flacos pa' curar, ¿verdad, mija? Bueno, pero siéntense, yo invito Tantos años sin verte, Juan ¿Y qué? ¿Piensas volver a los Estados Unidos? No, voy pa' San Felipe Allá tengo un ranchito Pero desde que murió mi madre y me fui No había podido regresar ¿Tú no vas a darme un besito? Yo ya estoy que suelto el arbor Desgraciado, el gallinero donde la gallina canta Y el gallo cacarea Y eso pa' que le vayas tanteando el agua a los camotes Cántate una canción, Juan, ¿sí? Bueno, Alicia Cantar, cantar Lo que se dice cantar Mejor te voy a platicar Cómo sufrí cuando me fui pa'l otro lado Creyendo que iba a barrer los dólares con escoba Pero eso sí Con música pa' que lo oigas más alegre Vente A ver, muchachos Échenmelo, patriado Vale Aquí me tienen de nuevo mis amigos Vengo del norte de tierra americana Hace algún tiempo me fui a buscar fortuna Y ahora regreso a mi patria idolatrada Vieron cuánto se sufre andando ausente De este pedazo de suelo en que nacimos Estando lejos es que uno se arrepiente De haber dejado a sus seres más queridos De haber dejado a sus seres más queridos Crucé el yo bravo como espalda mojada Y la frontera jugándome la vida Por todo el valle de Texas me buscaba Cuatro serifes y veinte policías Salí de Texas por pleitos en las cartas Y en Nuevo México por poco y me aprisionan Con mi experiencia volví a ganar más plata Compré una troca y me fui para Arizona Y hasta Phoenix subí pa' California Con una abuela que siempre me seguía De Sacramento salí pa' San Francisco Con una fiesta, una linda tapatía Estuve preso en Los Ángeles un rato Baqué a San Diego y logré entrar por Tijuana Y yo que nunca jamás había llorado Por Dios Santito lloré con todo el alma De los graceros, también de los chicanos Solo recuerdos muy gratos he traído Todos me dieron la mano como hermanos En los momentos que me vi comprometido Pa' que negarlo que el dólar nos ayuda Yo traje muchos ganados a la brava Pero les juro que yo los cambiaría Por un puñado de tierra mexicana La música es pa'l canto lo que pa'l amor el llanto Y si lágrimas no derramas No ha de ser que hiciste el mar Tampoco porque no me amas Sino de tanto iramear ¡Cajadero, lengua larga! ¡Manos sueltas! Pues ya montada en cuaco bronco Hay que aguantar si respinga Abrácese mi alma al tronco Porque si se cae se lastima ¡Cerveza! ¿Qué te pasa, Juan? Parece que se te congeló la sangre Se me fue pa'l cerebro Estoy viendo una manita pa' ganar estos centavos ¿Los conoces? Llegaron esta mañana No han hablado con nadie No me gustan, Juan A mí tampoco Por eso voy a quitarle la plata Ten cuidado, Juan A legua se ve que son talladores No te preocupes Nomás voy y vengo Presta pa' acá por si lo ocupo No lo pierdas de vista, Serapio Que esos son cazatarugos El mero mole de Juan Como van a la segura Se quieren comer la tuna Sin mirar si tiene espinas Y ahora pues Si no tiene fortuna Aquí está su ángel guardián All right, gentlemen Dale cincuenta dólares para los curiosos Yo no voy Yo tampoco No, no voy I'm very sorry El que no arriesga no gana, caballeros Nos asustó con el petate del muerto, amigos Nadie le ha pedido su opinión Y no No me gustan los mirones Pues ni a mí tampoco Pero no viene otra cosa que hacer Y si no hay chance No hay chance No hay juego para quitarles el jornal A los que trabajan Pues Depende del jornalero que no No sé si alcance con esto Porque si no Porque si no, ¿qué? Pues porque si no Aquí trae otros cuantos Perdemos Yo le dejo el lugar, amigo Pero le advierto que está salado La suerte no está en las sillas Sino en las posaderas Qué bonito Es Serapia Antunes Más amigo que mi sombra Lo admiten como mirón Claro que sí Entre amigos no hay problema Yo soy Juan Armenta Para servirles Esos taúres Van a encuerar al novato Valiente, gracia A ese tarugo Hasta yo le vuelvo los calcetines Sin quitarle los zapatos Mejor le quitamos las alforjas Las trae llenas de dólares Bajita la mano Mientras se calienta, señores Veinte para empezar Abre el valor, señores Yo paso Abro con veinte Con que entrando de puntitas Amigo Armenta Que sean cuarenta dólares Para calar Bueno Para ver si Como dicen ustedes Si como roncan sueño Duermen Mister Clayton Clayton Mi idioma español Es más difícil que el póker Los paga usted, Gómez No voy El que no arregla No gana Ay, ché No, descartes Una Hay que esperar a su corrida Dos Far con madrinas, gordo Yo estoy completo Usted habla, amigo Veinte Respetar la mano Respetir la apuesta Y fregar al contrario Eso es en el domino, amigo Ah Bueno, pero Fichas o cartas Para la suerte lo mismo, ¿no? Pago por ver Ay, chaval Tercia de cuatro Ah De que la suerte se pega Es mejor conocer el terreno Que ser el mejor vaquero No entiendo ¿Qué quiero decir? Que más sabe el diablo por viejo ¿Qué por diablo? Eso sí, entender Aparta, Mr. Clayton Yes, sir Tan mir como los cangrejos Van veinte dólares al centro Venida Gracias D Ya tengo todo listo. Hasta el último detalle. San Felipe es un pueblo muy pacífico. Además, el comisario anda afuera y no regresará hasta dentro de una semana. Todo fácil, ¿no? No alborotes, Mustio. No conviene hacernos notar. Pero después del golpe, sí que nos van a notar. Sobre todo a las viejas, ¿no, jefe? Cállate, idiota. Qué viejas ni qué nada. Después del golpe a la sierra, y ojo de hormiga, tres o cuatro semanas. Luego, a la Concepción. Ese Fernando Garza va a pagarme todas las que me hizo su padre. Otra vez. Si ni conoces al güey ese, además, ¿nosotros qué tenemos que ver con eso? Estos estúpidos entienden que la venganza es placer de dioses. Confieso que hay veces que quisiera que ahorcaran a mi madre para dedicar mi vida a vengarla. Buenas. ¿Me invitas una copa? Pierdes tu tiempo. Andas buscando abocates en las gladiolas. O para que entiendas bien, a Cael no le gustan las mujeres. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Imbéciles! Cállate, estúpido. Ya te dije que no conviene hacernos notar. Me lleva. ¿Perdé el Contencia de Reyes? A vomitar al Forjita para que se divierte el amo y los amigos de enfrente. ¡Ja, ja, ja! Se encuentra al centro, señores. Que ya me estoy animando. Perdón, señores. Perdón. ¡Baranja nueva! Voy por ella. Dame una baraja. El que cambia de baraja o de mujer, mejor suerte quiere tener. ¡Baranja nueva! Miren, señores, ya me enseñó a barajar. Abro con 50. All right, 50 y 100 más. 150. Hasta los 200, señores. Pago. All right. Pago. Pago. Descartes. Una. Dos. También dos. Cuatro para mí. Usted habla, gordito. ¿Cuánto? Van 200. 200. 500 y 500 más. Pago y 500 más. Hasta los 2.000. No voy. Pago y 1.500 más. Entonces no les creo nada. No me pueden ganar. Pago y va mi resto. 400 dólares más. Pago y correr. Yo también. 4.10 es con 7. Bocarito, señores. I'm sorry, brother. 4.10. Yo gano. Where a moment, Mr. Clayton. Yo también estoy en la jugada. No se me adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bocar mayor, señores. Es usted un cochino tramposo. Cuidado, Mr. Clayton. Estamos en México. A esos ya se les volteó el chirrión por el palito. Así cualquiera hace póker. Eso se llama una sopa de su propio chocolate. Tres. Recogemos el dinero y nos vamos, Juan Armenta. Una cerveza. Para ti. Gracias. Para ti, Alicia. Gracias, Juan. Con esto seremos mujeres de negocios. Abriremos una cantina. Bueno, ya que ésta se llama el Huevo de Colón, a la suya le pueden poner el otro huevo de Colón. Qué rajones. Quería ver sangre. Y no se me hizo. Mejor nos largamos, Mustio. Que mañana salimos para San Felipe. Aleaje de regreso, para el otro lado. Brother. New Mexico, Greaser. Quieto, Juan. Mejor nos vamos. Está bueno. Nos vemos en San Felipe, muchachas. Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Quien por oficio es bandido, solo muriendo lo deja. Juan tuvo buenos caminos, y los cambió por vereda. Mi vida nunca ha tenido mucho sentido, más bien ninguno, porque todo ha sido pura mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Recuerdo a mi madre cuando me sacaba a pasear. Pobrecita. Todos la miraban mal, y otros hasta murmuraban. Mira, ahí va Ofelia, la virgen con niño. Siempre se sintió culpable de que yo no tuviera padre. ¿Y nunca hiciste nada por conocerlo? Pues la mera verdad no, mano. Pero ella me lo contó todo antes de morir. Sebastián Garza. Me dio mucho coraje. Y hasta una mentada de madre la vendí al viejo. Toma. Pásame la guitarra. Madrecita Querida Mil perdones te pido Si por una traidora Te dejé en el olvido Y ya ves, madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti, madrecita A llorar A llorar En tus brazos Y a curar Si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Junto a ti Y todo tengo, amor puro y sincero, y no obstante mamita, ella es falsa y la quiero, como tú a mí me quieres. Malo, pobre y perdido, así yo a ella la quiero, pues odiar no he podido, vuelvo a ti, madrecita, a llorar. En tu tumba y a curar si es posible mi alma que es toda tuya. Luego me habló de él largo y tendido, después me contó que mi abuelo lo había amenazado con matar a mi madre si se casaba con ella. Creo que acabé queriendo al viejo desgraciado de tanta disculpa que le echaba a mi madre. ¡Ah, qué caray! ¡Juan! ¡Juanito! ¿Dónde te escondiste, diantro de muchacho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te encontré, mi hijo! Ahora déjame el beso que apostaste. Así que este es tu famoso rancho de los girasoles Era un bonito rancho, Serapio Pero cuando murió mi madre No aguanté la soledad Me entró lo macho y me fui mucho pa' la atisnada Allá mismo nos conocimos, Juan Hace ya un madral de tiempo Desde entonces quería contarte todo esto Pero no me animaba porque me daba vergüenza que me vieras así Chillando como me estás viendo ahorita Eso nos arrejunta más, Juan Si hay hermanos de sangre ¿Por qué chingados no va a haber hermanos de chillada? Y de moquera Que lo dijera Yo y tú llorando aquí como un par de viejas Pues también tenemos derecho ¿O qué no? Además se siente uno Como si se lavara por dentro Sí Hace tiempo Que no me sentía tan bien Te das cuenta, Serapio Tenemos alrededor de 10 mil dólares Con eso levantaremos el rancho más bonito de la región Ay, ya lo estoy viendo Los girasoles Propietarios Juan Armenta y Serapio Antunes ¿Qué te parece? Ja, ja, ja Está bueno Vámonos volviendo a San Felipe Ándale No te vayan a confundir Ya llegamos Son 10 mil dólares, don Ramón Y quiero que la cuenta labra nombre de los dos Claro que sí, mi hijo Así se hará Oye, y dime una cosa ¿En qué vas a invertir tanto dinero? Pues queremos levantar otra vez el rancho de los girasoles Bien hecho, mi hijo Bien hecho Si tu madre viviera Estaría orgullosa de ti Bueno, le voy a hablar a un cajero para que vaya haciendo el recibo Don Ramón Perdone Quisiera que atendieran bien a esas muchachas Vinieron desde Polonuevo a depositar sus centavos Esta noche sí voy a dormir bien calientito ¿Qué? Es que me quitaron muchos pesos de encima Ja, 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 ja Ah, qué Serapio Es como si fuera mi hermano, don Ramón Quietos todos Desárvalos Vaya coincidencia El dinero de Juan Armenta Ja, ja, ja Recógelo Matamos dos pájaros de un solo tiro Yo nomás voy a matar uno Y vas a ser tú ¿Verdad de Dios? Si nos volvemos a encontrar Ja, nos encontraremos Cuando a mí me late algo Siempre me pasa Ja Pues que sí Eres hombre de casi tanta suerte como yo ¡Abra la caja! ¡Ábrala deprisa! ¡Abra! ¡Abra la caja! ¡Abra la caja! ¡Abra la caja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espérame! ¡No, Juan! ¡Te matarían a los güey! ¡Alicia! No, Serapio. La promesa que hicimos de cambiar de vida, no la vamos a traicionar. Comprendo que es más difícil sin dinero, pero ¿lo haremos? ¿O qué? ¿No tenemos? No, pues sí. Será como tú digas. Lo que sí se me hace mucho desperdicio es no reclamarle a tu padre, pues. Con tus derechos. A lo mejor, ¿quién quiere que nos dé una ayudadita? Eso nunca, Serapio. A lo mejor, al verlo, me nace el odio que no le tengo. Además, cada quien su vida. Él ahí en la Concepción y yo aquí en los girasoles. Ahora lo primero que hay que hacer es comprar armas. Aquí no se puede andar tan fácilmente sin fierro. Claro que será como yo diga, Maguey. En cuanto veas venir a Julia, ordenales a los músicos que toquen algo, pero muy alegre. Está bueno. Como tú dispongas. Pero que quede claro y concienso de que yo, Eusebio Mendoza, mejor conocido por el Maguey, no recibo órdenes de ningún Catrín Masqueretín. Mi patrón, Fernando Garza. ¡Llena la guiña, Julia! ¡Tata, llene! Es mi ciudad, Mende, y dos agujetas. Ustedes conmigo, vean a cuatro. Ustedes a veinte. Conmigo. ¡Venga! ¡Viva la señorita Julia! ¡Viva! ¡Lambiscón! ¡Viva don Fernando Garza! ¡Viva! ¡Rete, Lambiscón! ¡Viva, doña Elena! ¡Viva! ¡Ese que gritó es güey! ¿Qué tal les fue de viaje, doña Elena? Muy bien, hijito, gracias. Hola. Te estaba esperando con ansias, Julia. Y yo también, y ahora será para siempre. ¡Viva don Fernando Garza! ¡Viva! ¡Lambiscón y narizón! Déjeme ayudarle, doña Elena. Ay, sí, hijo. Gracias. ¡Viva la concepción, mi bella! ¡Ese que gritó es puro camión de pasajeros! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No me quitan el piso, por favor. Adelante, por favor. Ay, gracias, mi amor. Suban el equipaje a la habitación de los huéspedes. Gracias, hijo. Lo siente amable y atento conmigo. Por Dios, doña Elena, esta ha sido y será siempre su casa. Gracias. Pero ahora, si me lo permiten, voy a descansar un poco. El viaje fue pesado y... Además, ustedes dos tienen mucho de qué hablar a solas. Bueno, Fernando, me refiero. Todavía hay muchas cosas que hacer. Está bien, Ramón. ¿Cómo quiero a tu madre, Julia? Y yo también a ti, mi cielo. Cuando nos avisaste que había muerto tu padre y que tú te eras cargo de la hacienda, se puso muy triste. Mi amor, cómo te he extrañado. He anhelado este momento y el de nuestra boda. Faltan solo siete días, ¿verdad? Siete largos días, Julia. Les juro que es el mismo. No puede ser, güero. Ese Juan Armenta es un patán. Sí. Y se oye decir por ahí que... Fernando Garza... es todo un caballero. Pues si has sabido de muchos... que viven dos vidas. ¡Ey! Pero pues Fernando Garza estaba esperando a la novia. Y no iba a andar entrenándose en la frontera. Lo que pasa es que todos tenemos... en alguna parte... alguien que se nos parece. Como dos gotas de agua. ¿O es que sí? ¿Por qué no? Bueno, ya. Al grano, güero. Es un lugar tranquilo. De trabajo. Pura peonada. Les caeremos como zorra... ¡en gallinero! Acabarlos poco a poco. O pa' que entiendan... les haremos la vida pesada... hasta que se cansen. Hasta que no aguanten. Y cuando esto pase... venderán por lo que sea. Y entonces... aparecerá el comprador... Román Andrade. y muy legalmente. Bueno, pues tú dirá lo que se hace, Bronco. Ya lo encontraron, Fernando. ¿Dónde? En San Felipe. Y según Pascual... regresó dizque a levantar el rancho de los girasoles. ¿Dónde está eso? Prepara todo. Mañana mismo saldremos a buscarle. ¿Se puede saber a quién encontraron? Creo que... tengo algo que decirles, Julia. Mi padre... que en gloria esté. Antes de morir, me confesó... que tenía un hijo natural. Desde entonces... le he andado buscando. Y ahora que sé que vive y donde está... voy a ir a verle. Ya que moralmente le pertenece en la mitad de mis propiedades. Pero un hijo natural es un bastardo. Legalmente no tiene ningún derecho. A mí me parece muy justo lo que dice Fernando, mamá. Pero ¿cómo le vas a dar la mitad de tus propiedades? Perdóneme, doña Elena. Pero es una determinación que ya he tomado. Te felicito, mi amor. Tu actitud demuestra lo mucho que vales. Además, ¿qué culpa tiene ese pobre niño? ¿El niño? Mi hermano es mayor que yo. Y todo lo que sé es que se llama Juan Armenta. Pues a la salud de tu hermano. ¡Al suelo! ¡Tírense al suelo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Les dije que no quería tantos muertos! ¡Díguenle! ¡Vámonos! Ya no tiren. No se ve ni sus sombras. Gracias, hijo. ¿Estás bien, hijita? Sí, ¿y tú? Estoy bien. ¿Por qué pasó todo esto, Fernando? No lo entiendo, Julia. A veces aparecen pandillas de salteadores. Pero esto está muy raro. Doña Elena, agua y vendas, por favor. Ahora mismo. Yo sí sé de qué se trata, Fernando. ¿Ah, sí? Pues explícate. Pues... Pues que tu padre, antes de morir, dejó un enjambre de enemigos. Y algún avispón dijo, pues, ¿sores cuándo? No, Magui. Matarme a mí sería la cosa más fácil. Siempre ando solo. ¿Y eso qué chiste tendría? Las venganzas se hicieron para gozarlas, para saborearlas muy despacio. ¿Qué chiste? Julia. Quédate aquí y atiéndeme a don Ramón. ¿Tú? Ve a San Felipe y trae al doctor. Tú, Magui. Ven conmigo. ¿Tu mujer? Sí, patroncito. Mi Guadalupe. También mataron a mi Guadalupe, patroncito. Yo no te puedo devolver su vida, Rosenda. Pero te juro que velaré por ti y por tus hijos. Desgraciados asesinos. No sé cómo. Pero juro que pagarán por esto. Pagarán muy caro. Fernando. Acaba de morir Ramón. Que preparen el sepelio. Que investiguen quién fue. Y que me lo hagan saber. Fue el bronco, patrón. ¿El bronco? El mismo. Usted no alcanzó a conocerla. Pero la familia era dueña del manantial. Y su papá, pues... Pues... Se los compró. ¿Cómo se llama el bronco, Pedro? Román Andrade, patrón. Te lo dije, Fernando. Se trata de una venganza. Tu padre era medio canijo. Hablo de su vida, no de su muerte. Encárgate de todo. Dios te salve, María y llena. Eres de gracia, señores. Contigo bendito. Acompáñame, Pedro. Todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Como si fuera otra historia, vuelvo de nuevo cantando. Guárdenlo ahí en su memoria, armenta ese hijo bastardo. Y el que nace pa'l jolgorio cantarás en su velorio. Sí, güey, pero antes que prendan mis velas y que carguen mi cajón, voy a cantarles a todos una bonita canción. Ay, la que me gusta, muchachos. Pa' que la cante mi rey. Ja, ja, ja. No, si no quiere, puerquita el maíz. Nomás los olotes deja. Ja, ja, ja. Pásame un puro. No, 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 no. Y cómo te ha ido en amores, Juan. Pues pa' qué me voy a quejar, si ese es lo que pido mi limosna, mi alma. Juan Arminta. Guárdala. Soy Fernando Garza, tu hermano. Atázcate, María. Quiero hablar contigo. ¿Se puede? Mira, Juan. Hace tiempo que te han dado buscando. Hace tres años que murió, pero antes me dijo todo. Y desde entonces te han dado buscando. No podemos negar nuestra sangre. Ni tú ni yo tenemos la culpa. Y si sabes la historia, tampoco nuestro padre. Fue que tenga razón. Pero lo que es tu abuelo, ese sí que fue un desgraciado. Pero eso ya pertenece al pasado. Ahora lo único que cuenta, es que somos hermanos, Juan. ¿Qué le parece? Hasta parecen cuatitos. Mesmamente dos gotitas de agua. Es mi voluntad. Y he decidido que así sea. Pues yo puras habas. Y tus decisiones, me las paso por debajo de donde tú ya sabes. Mira, Juan. El orgullo no sirve de nada. Debes aceptar la mitad de la hacienda. Te pertenece. Dignidad. ¿Cuál dignidad? Puros pretextos para seguir tu vida de borracho, taur y mujeriego. Un bueno para nada. Ya déjate de cuentos. Y dedícate a trabajar la tierra. Tu tierra. Mucho. Mucho. Bravo. Muy bien dicho. Yo siempre lo he dicho, como dice el dicho. El que tiene la razón... El que tiene la razón... Está fácil. Vamos a ver de qué color verde pinta el verde. Ah, pues sí. Esa no tiene... Ni vuelta de hoja. ¿Qué manera de hablar tiene usted? ¿Qué se me hace que en otra recaudación... Usted fue merosico? Merolico. Fernando es muy respetado... De una conducta intachable... Y nadie había imaginado... Que fuera la misma sangre... Fernando es un hacendado... Y Juan es un miserable... Pero si son iguales. Nada más por fuera, mi amor. Por dentro tiene menos sesos que un mosquito. Imagínate. No quiere aceptar lo que le pertenece. Mire, señorita. Yo soy muy necio. Pero este atarantado me las gana. Me trajo casi arrastrando. Demuestra que no es interesado... Y en eso se parece a ti. Hasta diría que te lleva una ventaja. ¿Cuál? Sabe sonreír. Ah, no, eso sí. La gente es más bonita cuando sonríe. Bueno, Juan. Vamos. Te mostraré tu habitación. Buenos días. Hola, hijo. Buenos días. ¿Y Juan? Desayunó temprano y salió a recorrer la hacienda. Nos estuvimos platicando casi hasta las cuatro de la mañana. ¿Pero de qué estuvieron hablando hasta esas horas? De tantas cosas. Gracias, Julia. Hasta de la balacera de la otra noche. Ni se lo hubiera dicho. Es tan atrabancado que ya quiere ir a buscar a los matones. Ay, qué muchacho. Buenos días. Buenos días, comisares. Recibí tu mensaje, Fernando. Hemos estado buscando huellas, pero no hay nada seguro. He estado pensando que tú conoces muy bien la región. ¿Podrías acompañarnos? Claro que sí, comisario. Y llevaremos más gente. Me parece muy bien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Provecho y con permiso. Gracias. Y muy buena suerte, comisario. Cuídate, mi amor. No me gustaría quedar mi viuda antes de nuestro... No hagas malos augurios, Julia. Y piensa en nuestra boda. Ya está encima el domingo. Maguey, tú te quedas. Vete a buscar a Juan. Te pones a sus órdenes... ...y le dices que se haga cargo de la hacienda hasta que yo regrese. ¿Cómo de que tú te quedas? Si hay alguien bueno para la cacería, soy yo. Primer lugar en el tiro de pichón. Por eso mismo te me quedas aquí... ...y te me pones a las órdenes de Juan. Está bueno, pero con una condición. ¿Cuál? Que yo no recibo órdenes de Naiden... ...que no sea mi patrón Fernando Garza. Por eso. Yo soy Fernando Garza. Y te ordeno que te pongas a las órdenes de Juan. Así sí. Así la cosa cambia. Vámonos. ¿Qué se me hace que éste me vio cara de más güey? ¿Verdad tú? Si eso dijo, eso hay que hacer. A ver si no se le arma la bronca con el bronco. Bueno, vámonos. Que las mujeres están solas en la casa. Armenta mira enfermando las cosas que le convienen. La plata que anda buscando, ganado y los otros bienes. Me vienen pisando los talones. ¿Estás seguro? Claro. Todo listo, bronco. Está bueno. A sus puestos. Mira, Fernando. Ahí están las huellas. Ahora sí ya los tenemos, comisario. Píquenle, muchachos. ¡Víctor! Sí, jefe. Rafael. Voy, jefe. Revísenla. Con mucho cuidado. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pónganse! ¡Pónganse! No, tú andas buscando tunas en los huizaches, Juan. Ya te dije que me gusta. Y yo veo que a ella, pues no le caigo del todo mal. Estás jodido. Ella está enamorada de tu hermano. ¡Ya cállate, hocico! No me callo, Juan. Tú y yo siempre hemos hablado muy derecho. Y esa mujer está comprometida con tu hermano. ¿Y a mí qué me importa? La quiero. Y no la voy a dejar por nada ni por nadie. Pues haz lo que quieras. Bien dice el refrán. Árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Ahí te las arreglas solo, porque yo me largo. ¡Te largas, madre! Antes que nada, yo y tú somos hermanos. Y si tú te largas, yo también me voy contigo. ¿A lo mero macho? A lo mero macho. Mira, Serapio y yo. ¡Santo Dios! ¡Fernando! ¡Patrón! Mi vida, ¿qué tienes? ¿Pero qué te pasó? Esa es la mera verdad y no lo que tú piensas. ¿Por qué vienes así? ¡Dímelo! Cinco muertos. Entre ellos el comisario. Nos tendieron un cuatro y caímos a lo peor. Ya estará contento el bronco. Fue que el bronco sí, pero yo no. Y ahorita mismo voy a ir a partir de la... Tú no vas a ninguna parte. Soy tu hermano mayor. Y tú no eres nadie para impedírmelo. Bueno, Fernando, discutiendo no resolverán nada. Como tampoco se resolvió nada quedándonos aquí como niñas bonitas. Pudo haber sido al revés, Juan. Que atacaran la hacienda y sería... ...poser el sereno. Pero lo que no me parece justo... ...es arriesgar vidas inocentes... ...por una venganza contra nosotros. Contra mí, Juan. Contra nosotros. Somos hermanos, Fernando. ¿Por qué no dejamos la hacienda, Fernando? Viviríamos en la capital mientras todo esto se calma. Nada de eso, Julia. Aquí seguirán las cosas como están. Yo no abandono lo mío. Bueno, doña Elena, siga con los preparativos para la boda. Está bien, hijo. No podemos estar seguros hasta que no capturen a los asesinos. Yo, yo te ruego que pospongamos la boda. No. Todo se arreglará, Julia. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. ¡Patrón! ¡Patrón! Agarramos un hombre... ...que es que es de la banda del Bronco... ...que quiere hablar con usted. ¿Dónde lo tienen? En las caballerizas. Paguey. Serapio. Por favor, quédense aquí y cuiden bien. Vente. Siempre me corta. Más vale. El que ama el peligro, en él perece. ¿Pere? Ya déjalo, Pedro. Fernando Garza. Fernando Garza soy yo. ¿Dice el Bronco? Y si es hombre, mañana lo esperan las arboledas. Dile que ahí estaré. Y ahora lárgate, desgraciado. Y ahora tú, ¿de qué te ríes? ¿De qué es difícil que le ganes ese pleito a tu conciencia? ¿Cuál pleito? Ese. Estás deseando en el fondo que Fernando se muera. Así ya no tendrías ningún impedimento. ¿O qué no? Tú siempre has sido derecho hasta para hacer trampas. Y esto que le haces no es digno de Juan Armenta. Tu hermano va a caer en una trampa y tú no haces nada por detenerlo. ¿Qué? 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 Eres peor que mi conciencia, Serapio. Fue que sí. Pero te quedas con los brazos cruzados sin hacer nada. Pues no, que tenías muchos. ¡Y los tengo! Te doy mi palabra que a Fernando no le va a pasar nada. Y es de honor. Esto y una ratonera. Viene a hacer la misma cosa. Ey. ¿Y qué vamos a hacer? Al que madruga Dios lo ayuda. ¿O no dice así el dicho? Así mero. ¿Pero dónde los vamos a encontrar? El tipo ese de anoche. Algo dijo de una hacienda en ruinas. Y solo hay una aquí en la región, Serapio. Me lo dijeron los peones. ¿Y por dónde queda? Tú vente. Todo por hacerte caso. Mira nomás que madriza me pusieron. ¡Ya cállate! Toda la noche estuviste jodiendo con esa canción. Lo que parece canción es eso de que son igualitos. Te digo que los vi juntos. A los dos. ¿A los dos? Qué raro. ¿Qué relación pueden tener? Pues está muy claro. Han de ser hermanos. Así es. ¿Cómo lo adivinaron? Quietos. Tiren las armas. Con cuidado. Tírala. Así que ustedes son la terrible gavilla del bronco. No, somos más. No tardarán en llegar. Y te agarrarán. Fue que sí. Pero mientras llegan, voy a matarte así fríamente. Como un mero acto de justicia. No. Escúchame. Juan Armenta. ¡Escúchame! ¿Cómo sabes mi nombre? En Pueblo Nuevo. Te vi ganar... ...mucho dinero. Tenemos tu dinero, Juan. Todo tu dinero. No seas arrebatado. Ustedes asaltaron el banco. Te dije que nos volveríamos a encontrar, desgraciado. Y fue... ...mucho dinero. Te daremos el doble. ¿Oíste? El doble. ¡Quieto Armenta! Tira tu arma. Obedece o te quebró. Vamos a ver ahora quién se muere, fujero desgraciado. Dile a tu amigo que salga. Y con las manos en alto. O aquí te mueres. ¿Ya oíste, Serapio? ¡Juan! Juan. Juan. ¡Me debes la vida! ¡Quería matarte, Juan! ¡Quería matarte! ¡Me debes la vida, Juan! ¡Me debes la vida! Sí. Te debo la vida. Y pues como no me gusta deberle nada a alguien... ¡Me debes la vida! ...te la voy a pagar. ¡No! 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 Se acabaron las sombras y las amenazas. Cuando yo prometo algo, lo cumplo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Yo... Está usted comprometido. Y Pozjuano quiso que arriesgara usted el pellejo. Además, el que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Paguey. ¿Qué? Y ustedes, encárguense de darles su cultura. Voy a darme un baño. Bueno, ya podemos estar tranquilos. Voy a San Andrés a dar parte a las autoridades. Y es necesario que tú vayas, hijo. Tengo que ser yo, pero no se preocupen. Ya no hay nada que temer. Y, pero no se preocupen. un momento para hablar contigo a solas. Es que lo que traigo aquí adentro, ya no lo puedo aguantar. Es algo más fuerte que yo. Te quiero, Julia. Amo a Fernando y me voy a casar con él. No te engañes. Pésame a quien quieres. Lo vi en tus ojos desde que nos conocimos. Lo que miraste en mis ojos no fue amor, sino cariño. Cariño de hermanos. Tú lo has confundido todo. Entiéndelo, Juan. Quiero a Fernando. Y aunque estuviera muerto, seguiría queriéndolo. Yo puedo ofrecerte una hacienda más grande que esta. Pero más que eso, un corazón que nunca antes había querido a nadie. no me besaste como un hermano. Es que me miraste como él. Te confundí y pensé que era él. Ah, ¿sí? Pues ahora vas a besarme a mí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que no es la fíjida! Váyase. Usted no se meta. Lo hago porque es la felicidad de mi hija y la de su hermano. Y ahora, lárguese. Bastardo. Juan, siendo gallo, destaca. Por vez primera perdía, su vida ya no importaba. Quería morir ese día. Pensó en su historia pasada. Y a veces se arrepentía. Aprovechando tu ausencia, se fue. Dijo que esto no era vida para él. Lástima. Me hubiera gustado brindar con él por la felicidad que le debemos. Tú no le debes nada. Él trató de robarte lo que más quieres. Déjame, hijita, él debe saberlo. Fernando, Juana Majulia. ¿Qué? Lo que oíste. El bastardo ese quiso traicionarte. Mírame bien, Fernando. Yo te amo. Te juro que te quiero. Desde que lo conocí, traté de quererlo como hermano. Pero él... Voy a matarlo. No, Fernando. No te vas a ensuciar las manos con alguien que no vale la pena. Se casaron esta mañana. Por tal motivo hay gran jolgorio en la Concepción. ¡Que vivan los novios! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Quieto, todo el mundo! El que se mueva, se muere. Esa no es forma de entrar de una persona decente. ¡Ah, caray! ¿Y quién le dijo que yo soy decente, curita? Señoras, señores, mi medio hermano, Juan Armenta. Es evidente que en una misma familia haya sangre limpia y sangre sucia. Sí, sangre sucia. ¡Como la de Sebastián Garza! Nuestro ilustre padre, que no le importó abandonar a mi madre, ni que yo fuera un hijo natural. ¡Ya cállate! No hace falta enlodar a nadie para llegar a donde tú quieres. Tu problema es otro. Sí, mi problema es Julia. La quiero y me la voy a llevar. Eso está por verse. ¿Quién me lo va a impedir? ¡Quieto, Magui, o aquí empieza el baile! ¡No! ¡No, no hijo, ¡no! 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 ¡No, no hijo, no! ¡Cuidado, Carlos! Fernando, vas a matar a Julia. ¡Gracias! ¿Ya está clareando? ¡Hey! Bueno, pues ahí nos vemos. ¿Dónde vas? Pues voy al pueblo a buscar comida. ¿O qué también me va a estar sin tragar? Está bueno. ¡Tienes que quererme! ¡Fernando no es hombre para ti! ¡Estás loco! ¡Yo no muestro la sangre que tienen! ¡Es un bastardo! ¡Tienes mucha razón, Julia! ¡Soy un bastardo! ¡Hijo de una mujer humilde! ¡No me dieron chance de escoger un padre! ¡En cambio, Fernando lo tiene todo! ¡Llevamos la misma sangre y sin embargo él es un señor ingeniero! En cambio yo, un matón, un tramposo, la vida nos cambia, sobre todo cuando no se ha tenido nada. Y ahora tú, ¿por qué tardaste? Allá afuera está Fernando. Fue y le dije que aquí estabas. No, no, no es que te haya traicionado, no le eches más copal al santo. Y ahora lárgate, que para matarme con ese, me basto yo solo. ¡Juan Armenta, sal! Quiero ver si conmigo también eres tan hombre. Te voy a matar cara a cara. Sé que lo matarás, Juan. Pero es como si me mataras a mí. Te voy a decirte si así lo quieres, Julia. Gracias, Juan. Te olvidé lo que te dije. Olvidaron. Les voy a hacer el mejor regalo de bodas. Vámonos, Fernando. Juan ha comprendido su error. Él dejó que regresara contigo. Vámonos, por favor. No, Julia. Esto que me hizo no puede quedarse así. ¡Sal, cobarde! ¡Estoy esperando! Voy a demostrarte de lo que es capaz un bastardo. No quiero ventajas. ¡Saca tu pistola! ¡No! No, no, no. Estoy seguro que él sacó la pistola antes. Nadie conoció a Juan Armenta mejor que yo. Cuando reconoció su error, se dejó matar. Se dejó matar por ti. Se encargó que les diera. Gracias. 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 Gracias.